¡Hola, hola! Mi nombre es Lupita y gracias por estar aquí. Hoy les tengo un haul. Algunas compritas es mixto. Son algunos accesorios, interiores, zapatos, ropa, chamarras. Para no aburrirlas les voy a estar mostrando un poquito de todo de diferentes tiendas. Yo sé que a ustedes, tanto como a mí, les encantan los hauls. Y por eso se los hago. Así que vamos a comenzar. Voy a comenzar con las cosas más chiquitas. Y encargué estas bolsas de Michael Kors y yo las encargo en la tienda Nordstrom. Aquí les voy a dejar la tienda, la página. Yo las encargo de ahí porque no tengo una tienda cerca donde yo pueda ir y ver y comprar las cosas. Vivo en un pueblo muy pequeño, entonces por esa razón tengo que encargarlas. Tenía otra cartera, entonces yo quería que fueran igualitas. Entonces por eso encargué esta. Pero yo quería la que no tenía el cuero atrás, pero ya no había. Esta está bonita, de hecho sí me gustó. Se ve como que un poquito diferente. Y adentro me gusta porque tiene estos compartimentos. Y aquí en la parte del centro aquí meto como moneditas. Me gusta. Lo único que no me gusta es de que mi niña la sabe abrir súper fácil. Y a ella le encanta la bolsa, la cartera, lo que sea. Entonces la abre bien facilísimo. Tengo que tener cuidado con ella porque si no me puede tirar mis documentos. Y aquí tengo algunas tarjetitas. No tiene olor ni nada. Y muchachas, esta página me gusta porque tiene envíos gratis. Y si no te gusta lo puedes regresar igual gratis. Este, me encanta. Puedo pagar con Paypal que es lo que más me gusta. Siguiente bolsita que compré de ahí fue esta chiquita de Michael Gors. No le he quitado todavía la etiqueta ni nada. Porque este es un regalo para una persona. Y me gustó. Es como que un bracelet creo que se llama. Nada más como para traerla así en la canilla. Yo creo que voy a estar comprando una para mí también porque me gustó. Como ven está más chiquitita. Pero este es el cafecito original. Aquí pues tiene las letras Michael Gors. Este está padre como para salir de repente. Que vas toda apurada. Nada más metes tus tarjetas, tu licencia, las llaves. No sé, unos chicles, un labial. De ahí también, de la misma tienda Nordstrom. Compré estos tenis que, muchachas. Estaba como loca. Los miré la primera vez. Este, y me encantaron. Yo no sé, a mí me encanta el rojo con blanco. Y más como en este estilo. Son adidas. A lo mejor no me van a creer. Pero yo soy de las personas que todos los días están en tenis. Me encanta andar con zapato cómodo. Porque ando para allá y para acá. Y creo que me rinde más el día cuando traigo algo cómodo. Como puedo hacer más cosas. Y es un estilo. Tiene tela. Están muy bonitos. Creo que estos tenían un precio de 50 y algo dólares. No estoy segura. Pero de verdad, valen la pena. Me encantaron. Y siguientes tenis que compré son estos Converse. Que los traigo puesto a sus muchachas. Pero quería mostrárselos. Tengo unos blancos. Pero ya pobrecitos. Como que estaban bien cansados. Y quise darles un break. Y estos sí son del 7. Y me quedaron. Se miraban bien chiquitos a comparación de estos. O sea, pero chiquitos. Y yo dije, no me van a quedar. Y me los medí. Y me quedaron justos. O sea, apenas. Y me encantan. De hecho, estos traigo. Traigo un pantalón blanco. De hecho, no sabía si encargar unos Converse rojos. Porque era lo que iba a ser. Pero cuando vi este estilo, me mató este. Ahora voy a pasar a los accesorios. Nada más son tres piezas. Pero quiero mostrárselas. Y estos aretes ya se los había mostrado. En un video de San Valentín que les hice. Y de verdad, están hermosos. Están muy bonitos. En serio. La única cosita es de que sí están pesados. Y cada par de aretes venía en una bolsita así. Para guardarlos y que no se vayan a echar a perder. También encargué estos de esa tienda. Que estos sí, muchachas, me encantaron. Están tan bonitos. De hecho, quiero hacerles un maquillaje como que inspirado en estos aretes. No sé por qué. Desde que los vi en la página, dije, wow. Me gusta como para hacer un maquillaje. Creo que se ven muy bonitos. Están grandes. Creo que estos pesan más que estos. Siguiente cosita que quería mostrarles es este collar. Tengo algunos de otras tiendas que encargo que me salen también como 3 dólares cuando mucho. Abajo les voy a dejar el enlace donde yo compro mis aretes, collares así como de 1 dólar, 2 dólares. También tengo algunos videos que ya he hecho y les muestro las compras que he hecho en esa tienda. Abajo les voy a dejar el enlace. Pero este collar me llamó muchísimo la atención. Creo que es demasiado bonito. Se me antoja como que usarlo con un outfit todo oscuro, negro o tal vez blanco. Porque si lo utilizas como con una camisa que ya tiene diseño, como que no. Pero me gustó mucho. Está pesado. De verdad. Esto sí pesa. No como los otros. Ya quiero usarlo pero nada más no he encontrado la camisa adecuada. O más bien la ocasión. Pero yo creo que para este fin de semana lo utilizo. Del precio no estoy tan segura. Creo que costó como 20 dólares. Sí, como les digo, sí está un poquito más carito. Y los aretes también no estoy tan segura del precio. Pero sí valen como arriba de 15 dólares cada par. Como si vas a una boda. Estos aretes están hermosos. Con un vestido simple. Unos aretes así. Abajo les dejo todos los detalles de todas las cosas como les digo. Y otra cosa, o sea, bien loquita. Que quiero mostrarles es este bra. Y la página se llama PPZ. Y muchachas, no lo he utilizado. Tengo otro y es el que estoy usando en este momento. Y muchachas, creo que me ha gustado porque vienen las copas como más chiquitas. Y siento que con eso como que se levantan. Y como que si fuera push up. Pero este sostén es más económico que el sostén pasado. Que les enseñé en un video. Está muy bonito. No tenía nada de este color. Y yo lo encargué en talla 34B. Y déjenme decirles que tal vez voy a estar utilizando de esta talla. Porque yo creo que se me encogieron. Porque de verdad siento que como que las copas están chiquitas. Y hacen que se te levanten un poquito mejor. Y muchachas, encargué esta pantaletita. Me gustó mucho. Yo no soy de las que usa como de los otros. Este se me hizo muy cómodo. Y aparte está igual bonito. Tiene su encaje aquí en la parte de enfrente. Al igual que el sostén. Ahora sí vamos a pasar con la ropa. Y voy a comenzar por las piezas más grandes. Por las chamarras. Y esta muchachas me gusta. Siento que es como de la época de los... ¿Qué serían? ¿90? ¿80? ¿90? Cuando salían en las películas los muchachos como futbolistas. Y traían como estas chamarritas con su logo. Creo que se va a ver muy bonita. Como con unos jeans. Y como con los converse. No sé. Creo que es como muy cómoda. Y aparte me quedó como un poquito... No floja. Pero me puedo andar a gusto en esta chamarra. Y esta es talla mediana. Siguiente chamarra que encargué. Fue esta peludita. Que está hermosa. Tiene su gorro con pelitos. Todo aquí. Obvio es falso. Y también por la parte de adentro. Todo adentro es así. Nada más las mangas son diferentes. Las mangas tienen como que un... Como si fuera de París. Tal vez así como antiguo. No sé. Me gustó. Aunque no se ve. Pero tú sabes que está ahí. Este sí tiene aquí su logo. Y dice Armin. Y lo que me gustó fue la cinta de la cintura. Que se puede hacer un poquito más pequeña. Y hacer como que tienes un poquito más de cintura. O sea, la ilusión de que estás más angosta de la cintura. Y aquí donde yo vivo ha estado muy frío estos días. Pero ya desde que me llegó ha estado súper caliente. Entonces no sé qué pasó con el clima. No creo que vaya a volver a ser frío. Pero me gustó mucho esta chamarra. Y quiero que hagan frío para usarla. Por eso también había encargado esta chamarra. Que me gustó. Creo que... No sé. Como muy casual. Y tiene peluchito. Todo, todo, todo por dentro. Igual las mangas son diferentes. No tienen print ni nada. Tiene nada más blanco. Está gruesa, calientita. Como bien esponjadita. Me gustó el borro. Está tan suavecita. Siguiente cosita es esta suéter o sudadera. Como le llamen ustedes. Tiene unos cierres aquí. Que sí abren. Me gustó. Los cierres hacen contraste. Son plateados. Y el tejido es muy bueno. Me gustó. Y muchachas, no parece como si fuera de una tienda asiática. Estas prendas son de la tienda Runway. Y me gustan. O sea, el tejido es muy bueno. Yo siempre, cuando voy a encargar una cosa. Me fijo de que no tenga yo dudas desde que la veo. Porque algunas fotos que usan para promocionar sus prendas. No son las que ellos hacen. Ellos colocan las fotos de la prenda inspirada, tal vez. Un consejo que les puedo dar es de que cuando vean la prenda que les gustó. Miren si tiene varias fotos. Por ejemplo, esta. Que tenga una foto del tejido acercada. Este, otra por atrás. Una por enfrente. Y si nada más es la prenda así. Yo casi ni la voy a escoger. Porque no sé cómo se le ve a una persona. Aunque siempre escogen como muchachas super flaquitas. Obviamente las modelos. No, como que te das una idea por lo menos de cómo es el estilo. Pero si nada más está la ropa así colgada. No sabes ni qué. Así que ese es el consejo que les puedo dar. Fíjense si hay bastantes fotos. Y en las medidas también tengan mucho cuidado. Tengan una cinta a la mano para que se midan ustedes. Cada prenda es de talla diferente. Por eso en ocasiones yo les muestro una camisa que es small, chica. O una camisa que es extra large. O sea, porque ellos manejan diferentes tallas así. Ya que se está acercando un poquito la calor, como les digo. Este vestido se me hizo perfecto como para, no sé, como para ir a tomarte una nieve. Y yo usaría este vestido. Es como muy delgadito. No está transparente. Nada más como que la parte de enfrente sí está un poquito, nada más una tela. Pero la parte de abajo es doble tela. Tiene aquí en la cintura donde lo puedes ajustar dependiendo tu cintura. Yo lo usaría como con un collar sencillo o tal vez ni collar. Nada más un reloj. Y con unos guarachitos, tal vez. Otro suéter que casi no me gustó fue este. No sé por qué no me gustó. No soy como que de las personas que le guste así como que los cardigans o los suéteres. Tiene aquí un segurito para que no se abra. Y no sé, tal vez me lo medí con el pantalón incorrecto, que no me gustó como se me miraba. Sentía como que me miraba muy ancha de arriba. A nadie nos gusta vernos así, a menos que seamos luchadoras, yo creo, o boxeadoras. Pero no, no me gustó como se me miraba. Es que creo que es demasiada tela para... no sé. Muchachas, este vestido cuando lo vi en la página me encantó. Ya cuando llegó no estaba segura. Es que no me quedó. Me quedó como que un pelito flojo. Y si me hubiera quedado como bien ajustadito, yo digo que hubiera estado mejor. No sé. Creo que las flores son demasiado grandes. O sea, los diseños de las flores son demasiado grandes. Pero, ¿saben? Cuando regresé a la página para ver, dije, a lo mejor no es el que yo había encargado. No, pero sí. Es el mismo vestido, igualito que el que están mostrando en la página. Solamente lo que me quedó un poquito grande. De ahí en más está muy bonito. Tiene como que una tela del pecho hacia abajo para que no se te vea como el bra y la ropa interior. Pero sí, está bonito. Nada más que me quedó un poquito flojo. Muchachas, algo básico, básico que siempre compro y quiero mostrarles. Son estas camisetas que las compro en Walmart y a veces están en oferta. Creo que están como unos 68. O sea, un dólar con 68 centavos. Puedes escoger de todos los colores. Entonces hay verde, negra, gris, azul, rosa, rojo, negra. Y además casi siempre las utilizo como para dormir o para utilizarlas con blusas un poquito transparentes como esta blanca o negra. Son colores muy básicos. Así que no pierde un dólar con 68 centavos. Esto ha sido todo muchachos. Muchas gracias por acompañarme en un video más. Si llegaron hasta aquí, comentenme su emoji favorito para así saber yo que llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.